Bueno, mire, estamos aquí en lo que es el nuevo complejo Rafael Urdaneta. Correcto. Nosotros vinimos para acá el 23 de marzo. Y nos tomamos la tarea de recuperar este complejo con cinco plantas de generación de 20 megavatios cada una que nos dio PDVSA. Correcto. Y bueno, aquí está. Marca General Electric LM2500. Y bueno, con todos los paneles de control, aquí están todos los técnicos. Miren, cómo quedó esto nuevo de paquete cuando lo anunciamos en nombre del presidente Nicolás Maduro, la recuperación y la puesta en marcha de cinco unidades. Y ya llevamos tres. 64% ya de avance. Cumplimos la promesa que hicimos el 23 de marzo de este año. Y vamos a seguir avanzando. Nos quedan dos unidades avanzando. Una ya lleva el 20% de avance y la otra comenzando. Hemos comenzado de cero de aquí. 100 megavatios más para el Zulia. Venceremos. Venceremos. ¡Gracias!